Un tema chamaco recordando a la Virgen de Guadalupe que realmente pues este fue su mes de cumpleaños para toda la banda que es devota La Virgen de Guadalupe, ahí va Felicidades a la banda en este mes de diciembre Pasen la genial la gente de Toluca, de Tlaxcala, Puebla La gente de Guerrero, León, Guanajuato La gente de Querétaro Todas mis batimanías y conciencia con la batistica ¡En serio! ¡Uyala! ¡Uy! 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 El 11 de diciembre subiré a la guía Y miles de oraciones te voy a rezar El 11 de diciembre subiré a la guía Y miles de oraciones te voy a rezar Con velas encendidas Govenedad de tu altar Con velas encendidas Govenedad de tu altar El 11 de diciembre subiré a la guía Te llevo en mi escapulario Y a nuestros hermanos Princesita de ojos dulces El 11 de diciembre subiré a la guía Que Dios me los bendiga banda Y recuerden cero violencia y más música Arriba la cultura sonidera Sonido Batechica, Estela